Mil metros la distancia. Se da la partida con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable y Rectat toma la punta a su lado, Solita que empareja y pasa. En el tercer lugar por dentro, Isla de Lobos a medio cuerpo en la puntera. Luego está Rectat, Miguelito por dentro corre cuarto. Luego aparece My Baby por fuera, Kosovo, junto a Doña Alice. En el último lugar, Arrivederci a siete cuerpos. Faltan para la meta 600 metros, Solita delante a cabeza, Isla de Lobos que entra a dominar en el tercer lugar, Miguelito. A tres cuerpos por dentro, cuarto Rectat en el quinto lugar. Mejora Kosovo por fuera, Doña Alice. Por dentro My Baby en el último lugar, Arrivederci. Gira en la última curva, Solita, Isla de Lobos. Pelea en la punta en el tercer lugar, Miguelito. Cuarto Rectat castigado, faltan 200, Solita adelante. A cabeza, Isla de Lobos, por fuera Rectat. Faltan 120, dominó Isla de Lobos. Le cae Rectat por fuera, Isla de Lobos. A uno Rectat, Isla de Lobos. A medio Rectat, Isla de Lobos. Primera. Luego Rectat, Solita. Con solo Miguelito, My Baby. Arrivederci, Doña Alice. Y así llegaron. Boom. Boom.